Y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones junto con el alcalde Enrique Peñalosa hicieron entrega de 10.000 tabletas del programa Computadores para Educar que beneficiarán a cerca de 15.000 estudiantes y profesores de 97 colegios públicos de Bogotá. Esta es la segunda entrega masiva de tabletas que Mintic realiza en Bogotá, generando mayor conectividad. Con las 10.000 que hoy entregamos van a llegar a 300 colegios, lo cual es un impacto muy importante porque no solamente estamos beneficiando a los alumnos, también a los profesores, más de 3.000 maestros ya han recibido su equipo. Por eso estamos en equipo entregando 25.000 tabletas a más de 300 colegios distritales. Gracias ministro por la ayuda para Bogotá. Bogotá es la ciudad con mayor cobertura tecnológica del país. Hemos pasado de 56 niños por computador a un promedio de 6 niños por computador. Es una entrega histórica que va a permitir que la tecnología esté al servicio de la educación. Estos elementos tecnológicos permiten que los 15.000 estudiantes a los que llegarán tengan mayor acceso a la información. Todas las tabletas y los computadores traen contenido precargado. ¿Qué quiero decir con esto? En Bogotá no tenemos problemas de conectividad, pero si una tableta de estas llega a un municipio o a un corregimiento apartado, los niños pueden utilizarlos perfectamente. Estos jóvenes van a hacer de Bogotá una ciudad cada vez más creativa, una ciudad cada vez más musical, una ciudad cada vez más deportista, una ciudad con más inversión extranjera, con más posibilidades de empleo. En los últimos ocho años los estudiantes bogotanos han recibido 106.475 equipos con una inversión de 62.564 millones de pesos.